Ya estás en ConestiloDigital.com Suerte que despierto junto a ti Suerte de sentir lo que sentí Suerte que regresas para mí Nadie tiene razón De que exista el amor Solo hay un millón Las promesas de los dos Me esperarán hasta que salen los pies Suerte que despierto junto a ti Suerte que sentí lo que sentí Suerte que regresas para mí Suerte que hay más por conocer Suerte que contigo creceré Suerte que te tengo al volver Suerte que descansar para mí Suerte que despierto junto a ti A ver, la tintíncia de la tortilla Yo fui a suerte que encontrará Suerte que despierto junto a ti, suerte que tení lo que sentí, suerte que regresas para mí. Suerte que hay más por conocer, suerte que contigo creceré, suerte que te tengo al volver. ¡Gracias! ¡Muchas gracias mi gente! ¡Papita! ¡Fuerte el aplauso para su nuevo talento! ¡El señor va bien!